Hola que tal, en este video tutorial vamos a aprender a instalar Office dentro del entorno Linux Cabe mencionar que debe ser una versión de 32 bits y la versión compatible es Office 2010 aunque ya es un poco desactualizado, pero pues tiene todo el soporte para archivos con extensión .docx, pptx y las otras es decir todas aquellas que ya contienen XML el primer paso es instalar playonlinux y winbind, lo vamos a hacer en un solo comando sudo apt install playonlinux winbind y una vez que hemos escrito esto pues agregar un guion y la Y para que se agregue la descarga para que comience a instalar automáticamente si ya lo tenemos instalado pues simplemente nos va a notificar de la versión que ya tenemos y que no se va a actualizar nada escribimos la contraseña y esta es la versión que se va a instalar en su equipo y también bueno de playonlinux y en winbind sería esta perfecto en el caso de ustedes si es que no lo tienen instalado pues va a tardar de unos 15 a 20 minutos aproximadamente y una vez que ya tengan estas aplicaciones en su equipo pues ya podemos pasar al siguiente paso entonces vamos a abrir playonlinux utiliza como base a winbind para emular las aplicaciones en microsoft le damos clic en el botón install nos vamos a la sección de office en seguida vamos a microsoft office doble clic o dar clic en el botón de instalar enseguida va a aparecer este cuadro de diálogo esta ventana vamos a darle clic en next y nos pregunta que que es lo que bueno como vamos a instalar office 2010 si vamos a instalarlo a través de un archivo de instalación o a través de un dvd rom es decir una imagen y son en mi caso será a través de un archivo de instalación y para ello tengo que acceder a mis archivos yo tengo aquí office 2010 ya comprimido en rar para dar el soporte de descompresión y compresión en rar tenemos que instalar un instalar el soporte valgase la redundancia que ya lo he mostrado en algún vídeo entonces si lo necesitan voy a dejar abajo el link del vídeo para que se instale en el soporte clic derecho vamos a extraer aquí se va a crear una carpeta llamada office 2010 que deriva de esta y una vez que termine la descompresión entonces regresamos aquí ya terminado le damos clic en close regresamos a nuestro instalador vamos a utilizar un archivo de instalación vamos a darle clic en browse después a ustedes les va a aparecer ahí mismo en la ventana tenemos que ir a buscar el archivo de instalación que es un archivo llamado setup.exe aquí está muy bien una vez que ya lo hemos elegido entonces le damos clic en next y esperamos a que inicie el proceso de instalación si ustedes tienen el office 2010 en una imagen iso pues también pueden montar la imagen iso y pues continuar con el proceso y solamente elegir la forma de instalar a través de un dvd-rom o a través del archivo de instalación en este momento está descargando bind en la versión 3.0.3 es la que se va a utilizar en este caso y elige por defecto la versión de 32 bits de office para que la compatibilidad sea alta bien entonces vamos a esperar que finalice y en cuanto a cada proceso de instalación bueno se van a instalar varios paquetes y si lleva un poco de tiempo pero al final el resultado es el que nosotros esperamos y poder trabajar ya con archivos de office la última versión de libre office ya es altamente compatible con los archivos de office de microsoft pero siempre hay una que otra discrepancia si alguna que otra diferencia que hace que no sean totalmente compatibles bien ahora se va a instalar el el bind mono que simplemente es el paquete punto net el net framework para que funcionen las aplicaciones aquí entonces le damos clic en install va a descargar dicho paquete y continuamos con el proceso bien dentro del play on linux este que tenemos acá también es se pueden instalar nuevas versiones de office pero no son digamos que compatibles al 100% las versiones que son compatibles son las que no aparecen marcadas por ejemplo estas que están marcadas quiere decir que el software todavía tiene uno que otro detalle y lo menciona cuando empezamos la instalación nos da la advertencia de que el software que se va a instalar si es que aparece sombreado no va a ser instalado correctamente o si se instala correctamente a veces hay problemas ejecución entonces la versión estable o la versión que por el momento exactamente compatible es la versión de 2010 así también si ustedes necesitan algún otro software que sólo funciona en windows pueden instalarlo a través de de este del play on linux la mayoría de aplicaciones actualmente ya son multiplataforma entonces ya no se sufre en ese aspecto bien voy a pausar el vídeo para reanudarlo cuando ya esté finalizando esta instalación ahora que ha finalizado la instalación mejor dicho la descarga del paquete es momento de realizarla la instalación bien continuamos con el proceso de instalación ya se ha instalado el paquete y muy posiblemente en este momento ya comience con la creación perdón sí con la creación del disco virtual ya que almacena los archivos instalación en una unidad que crea como si fuera una máquina virtual pero dentro del play on linux ahora ya iniciado el proceso de instalación vamos a aceptar los términos del contrato le damos en continuar y después instalar ahora bien al finalizar este software se puede activar con alguna clave de licencia o aplicando un parche en la parte de la instalación que hay una una opción especial para ello aquí en parches podemos encontrar el indicado para office 2010 y claro debemos buscarlo para qué pues sea más cómodo y podemos trabajar bien bien entonces el proceso de instalación aquí es relativamente rápido y algo importante es que su conexión a internet debe ser estable para la descarga de los paquetes una vez que termine la instalación de del office comenzará a descargar otros paquetes que sirven para la ejecución correcta del software en este momento ha finalizado el proceso de instalación pero va a comenzar con la descarga de unos paquetes entonces les recomiendo que tengan paciencia y una conexión a internet estable aunque sea un poco lenta pero que sea estable aquí ya está descargando el net framework que servirá para la ejecución correcta ahora debemos instalar las fuentes de microsoft que éstas también las podemos instalar aparte pero si ya vienen el proceso de instalación de una vez aceptamos los términos y condiciones las fuentes de microsoft son times new roman arial calibri cualquiera de esas fuentes que vienen en el paquete ya de microsoft entonces aquí también va a tardar un momento en cuanto termine reanudamos bien las fuentes ya han sido instaladas vamos a dar clic en next vamos a aceptar los términos de las fuentes de microsoft otra vez next y está descargando otras más bien ya ha descargado el último paquete uno que necesita para que no surjan errores en el momento de la ejecución de las aplicaciones de office es un poco tardado el proceso pero al final al final de todo esto les aseguro que todo va a quedar muy bien aquí en el panel de las aplicaciones ya se han creado los cinco accesos directos para excel one note outlook powerpoint y word bien esto ya ha finalizado y podemos lanzarlo desde acá o buscarlo directamente en el menú de aplicaciones bueno esto ya lo podemos cerrar ya quedó escribimos word y aquí está la aplicación entonces esperamos unos segundos para que abra abra el software y cargue con la ventana de configuración y listo ya tenemos word aquí funcionando puede ser que mande algunas advertencias como la que se mostró hace hace unos segundos pero el software ya está funcionando así con cada uno de los software que ustedes tengan que hayan instalado ahorita con el office pues hay que abrirlos testear el funcionamiento y después comenzar a trabajar con estos bien hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en otro tip de linux más adelante sé que no deberíamos manejar software privativo pero hay algunos algunas personas algunos usuarios de linux que extrañan windows extrañan sobre todo la paquetería de office y pues esta es una alternativa es una forma de instalarlo con el soporte de vine